El Chimolito del Amor ¡Tú también, Joelito! ¡El tigre de la batubia! ¡Y aquí está ella! ¡La dulce Vanessa! ¡La diva de Smur! ¿Cómo decías querer? ¡Te quiero! ¿Cómo decías amarme? ¡Y matá! ¿Y hecho la interesada? ¡Ay, ay, ay! ¿Solo tus castelleros? ¡Claro pues! ¿Cómo decías querer? ¡Y llorar! ¿Cómo decías amarme? ¡Y matá! ¿Oye, yo la interesada? ¡Qué cosa! ¿Solo tú buscas dinero? ¡Claro pues! Amores hay por montones, ninguno como el mío ¡Ay, ay, ay! ¿Solo amor verdadero? ¡Y tú no supiste valorar! ¡Eso, eso! ¡Sauro, amanecita! ¡Si tú tendrías un auto! ¡Qué cosa! ¡Si tú tendrías tu casa! ¡Acha, chao! ¡Yo te quisiera, Cholito! ¡Solo yo busco un amor! ¡Acha, chao! ¡Que tenga plata y carro! ¡Claro pues! ¡Solo yo busco un querer! ¡Que tenga cosas y plata! ¡Eso, eso! Para mis padres, Nicolás, Zuma, Pachiño Para mi mamita, Felicitas, Gispe, Chalco Y para mis hermanos, William, Javier, Silvia ¡Ay, amigo mío! Hoy en día las mujeres ya nos amigan en el corazón Más en la billetera ¡Claro que sí! ¡Interesadas, verán que ya! ¡Jugadoras, lleno y ador! Si yo tuviera dinero ¡Dinero! Ese tu amor compraría ¡Ay, ay, ay! Si yo tuviera mi casa ¡Tu casa! Ese tu amor lo tendría ¡Claro pues! Si yo tuviera dinero ¡Ay, ay, ay! Ese tu amor compraría Si yo tuviera mi casa ¡Tu casa! Ese tu amor lo tendría ¡Eso, eso! Pasando mañana más tarde ¡Qué cosa! No te arrepientas, Cholita ¡No creo! Porque el amor que te he dado ¡Qué cosa! No te lo dará ninguno ¡Vamos a país! ¡Eso tú dirás, Cholito! ¡Eso, eso! Amor, tengo de sobrar ¡Acha, chao! Para que veas, Cholito ¡Qué cosa! Ellos me dan lo que quieran ¡Como, como, como! ¡Eso tú dirás, Cholito! ¡Claro pues! Amor, tengo de sobrar ¡Qué dices! Para que veas, Cholito Soy el único Ellos me dan lo que quieran ¡Acha, chao! ¡Lárgate, mete y mete y haz de aquí! ¡Eso, eso! ¡Eso no me das nada! ¡Eso, eso! ¡Lárgate y mete y haz de aquí! ¡O a callar! ¡Eso no me das nada! ¡Eso, eso! Para mi madrecita Encarnación, ay, mam Esto es nuestra inspiración Para ti, mamá ¡Y qué baila, qué baila! ¡Pepe Mesa! Señora Valina Márquez ¡Fuera de Quimba! ¡Baila, baila! Señora Ana Noalca Esposo Píxta Hermesa Y sus encreídos Juan Carlos Mixta Raúl ¡Baila, no! ¡Hey, muévete! ¡Con dinastía cabana, pues, hombre! ¡Que no te quede duda! ¡Con los más, más ¡Chibonitos de la bandurria! Y así bailamos en Pitumarca ¡Checa, cumpe! ¡Sicuami! ¡Gala, chiquita! ¡Gana! ¡Moja, chiquita! ¡Moja! ¡Gala, chiquita! ¡Gana! ¡Como tú quieras! ¡Cartabanes! 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 ¡Mojando! ¡A las solteritas! ¿Por qué me dejaste? ¡Acomainito! ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¡Dejándome sola! ¡Sola en este mundo! ¿Por qué me dejaste? ¡Acomainito! ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¡Dejándome sola! ¡Sola en este mundo! Tú has traicionado Mi corazoncito Tú me despreciaste Cuando yo no te amé Tú has traicionado Mi corazoncito Tú me despreciaste Cuando yo no te amé ¡Baina y goza! ¡Sí! Regreso a mi lado Con macanchinito Yo te quiero mucho Lindo mi chornito Yo te amo mucho Con macanchinito Regreso a mi lado Con macanchinito Yo te quiero mucho Lindo mi chornito Yo te amo mucho Con macanchinito Yo ya no te quiero Ya te he olvidado Tengo otros amores Linda canchinita Yo ya no te quiero Ya te he olvidado Tengo otros amores Linda canchinita Los chornitos Saguenos amores Ojitos azules Que linda mujer Uruguamina ¿Cómo te gustan? Los chibolitos ¡Hey! ¡Bainando así! ¡Hey! ¡Sí! ¡Y aquí estamos! ¡Luchito Boboli! ¡Y mi amigo Rodri Corazón ¡La dulce valesa! ¡La diva del sur! ¡Pi wantja me want ya! ¡Millan a yuanta! ¡Millan a yuanchan! ¡Mi want ja! ¡Mi want ja! ¡Mi want ja kariki! Peproosen y mucker Manảza ab cuts y armí Mairacha pirách cha Hor minả cabeça anti advipa y uncusa Entonces está esto Piu an ja me watchan ¡Bi want ja! ¡Mi want ja! ¡Mi want ja! Mi want ja kariki Pi guancha guarmiquí, ña ña y ki Pirancha, mayraucha, qué cosa Papi pa' yukusia, achacha Pi guancha, may guancha, y mata Pi guancha guarmiquí, qué cosa Pirancha, mayraucha, api pa' yukusia Eso, eso, sol, agua, chiqui, guá Y mana, un aná yukusia Ña ña y ki, chay, bens y me quí guá Bonito, uno, llana yukusia Ese guato Para mis padres Lorentino Caguana En la ciudad de los vientos, Uñaca Siempre trabajando por el progreso de sus hijos Con cariño para los amigos de la sesión de Comerciantes Mercado Central de Pumajanchi Siempre bailando, siempre gozando en los carnavales Todista la noche, así gozamos, así bailamos Checa con penita, cancarina, amaña huacaychú Eche vanesita, amaña huacaychú Checa con penita, amaña huacaychú Eche vanesita, amaña huacaychú Hacuchis no jauan, bucamos unches Hacuchis no jauan, pasacamos unches Vamos, vamos Con son nirankichu, con la nirankichu Borracho para igual, y más puricia y más Con son nirankichu, con la nirankichu Borracho para igual, y más puricia y más Hacuchis no jauan, bucamos unches ¿Qué cosa? Hay un nirankichu Claro, pues Ojo se jauan, bucamos unches ¿Tocuiqui? Y más puricia y más Eso, eso Ahí está tu madrino Adolfo Tito Y Rodolfo Siempre bailando Con estos carnavales Buzo puxamos un ispán Aja Mascha machaa rispar Así Kutikutir ispán Aja Chachachachir ispán No, no, tu has Tobla, doma Kechadleben Podblad Atención Guar mimo nas caipas Ima na Tampa humalana Pancha Guar mimo nas caipas Taa la asequilaña Ormiti Guar mamu nas caipas Ayayayay Tampa humalana Eso es son Bipasa pichachu Bipa No ka guichis caita Ayayay Pilazo carichu No ka sa viskaita Eso es son Harimu nas caipas Kikosa Maricu makas O creo O tal lo cual O roli A cha cha Eso, eso A humo, humo A humo, humo Chichokantari Una yutikima Uchumasuchuris Soy nunca ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Bailar y gozar con las solteritas! ¡Señaritas se ponen tenitas! ¡Peladitas! ¡Qué lindas caneñas! ¡Achomainas canchinas! ¡Espinareñas! ¡Así se baila! ¡Sube la mano arriba! ¡Levanta la mano arriba! ¡Guaguisamor! ¡Toda la vida! ¡Por Cicuani! ¡Y congarino! ¡Para la profesora Yulis Coiso! ¡Y los engreídos! ¡Son yo! ¡Mari Carmen! ¡Siempre bailando! ¡Estos carnavales! ¡Con los chibonitos! ¡De la bandurria! ¡Y no te equivoques! ¡Los chibonitos! ¡Los chibonitos! ¡De la bandurria! ¡No dejes de bailar! ¡No! ¡No dejes de bailar! Con Dinastía Cabana Los más chibonitos de la bandubria Wilfredito, el chibonito del amor Joelito, el vidrio de la bandubria Haciendo la ducha perfecta Con la ducha no sé Mariposita del amor Vuela, vuela mariposa Si tú volaras muy alto Yo ya no te alcanzaría Si tú volaras muy alto Yo ya no te alcanzaría Mariposita del amor Vuela, vuela mariposa Si tú volaras muy alto Yo ya no te alcanzaría Si tú volaras muy alto Yo ya no te alcanzaría Para mi razón de vivir Dicen que te vas a buscar en busca de otro amorcito Que se te había perdido Perdido en el espacio Que se te había perdido Perdido en el espacio Dicen que te vas a buscar en busca de otro amorcito Que se te había perdido Que se te había perdido Perdido en el espacio Que se te había perdido Perdido en el espacio Para mis hermanos Para mis hermanos Fabián Por la capital Lima Abel Por Arequipa Roxana Por Cusco Y que siga bailando Y que siga bailando Y que siga bailando Para el busco 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 Ay, echamos una cura ni Y es que hay tapas quien satapas Ojo, ni un ripo, ojo, ni un guanyo Ojo, ni un guanta que da cune Ojo, ni un ripo, ojo, ni un guanyo Ojo, ni un guanta que da cune Ay, echamos una cura ni Y que hay tapas quien satapas Ojo, ni un ripo, ojo, ni un guanyo Ojo, ni un guanta que da cune Ojo, ni un ripo, ojo, ni un guanyo Ojo, ni un guanta que da cune Para mis seres queridos José Raima María Guamán Siempre los llevaré en mi corazón ¿Y dónde está? Néstor Chito Kiwaianga Siempre dipundiendo nuestra música volclórica Puerto Meldonado Guaypetue Mazuca ¡Allá vamos! ¡Y nos vamos! A la ciudad de Ancatarajipa ¡Allá está! Francisco Navarro Suma ¡Tú también! Isaías Puma Sumiric Y esposa En Italia Suma Pachiña Por Patacancha, Huancarán y Pocatambo ¡Y esta legalidad! ¡Con el Cubo Estudios! ¡Lo máximo! ¡Pasión con la música! ¡Friando con los trombias! ¡Que se gozar! ¡Que se bailar! ¡Que se gozar! ¡Que se bailar! ¡Hace la mano! ¡Si eres soltera! ¡Alza tu vaso! ¡Si eres chelero! ¡Tumba conmigo! ¡Tumba! ¡Aiza arriba! ¡Chuta arriba! ¡Jala, jala, jala! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Tumba, toma, toma! ¡Tumba su chico! ¡Hey! ¡Los Chimonitos! ¡Están de vuelta! ¡Aquí están! ¡Estas canciones! ¡Estas melodías! ¡Quedarán siempre impregnados! ¡En tu corazón! ¡Dinastía Cabana! ¡Los más, más! ¡Chimonitos de los Bordurrios! ¡Junto! ¡A la Dulce Vanessa! ¡La Diva del Sur! ¡Y esa es tu locura! ¡Locura! ¡Ya no tiene cura! ¡Que tiene! ¡Que te cura el cura! ¡El cura! ¡Con su borrachura! ¡Eso, eso! ¡Si esa es tu locura! ¡Locura! ¡Ya no tiene cura! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te cura el cura! ¡El cura! ¡Con su borrachura! ¡Eso, eso! ¡Arrecho, arrecho! ¡A ti tu! ¡Habias rechazado! ¡Jesús María! Mi corazoncito, había rechazado, arrecho, arrecho, había rechazado, oye, oye, mi corazoncito, había rechazado, mi diosa. Se le para, 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 el corazón al viejito, por rechazado a tus corazones. El que no baila, es un arre, el que no goza, es un arre, el que no baila, es un arre, perdido, es hombre, ¿tú qué pensabas? ¡Eunobio Gispe Chalgo! ¡Bailando en Sagacupe! ¿Y dónde está Víctor Gispe? ¡Nos vamos a animar! No cama company, y mana, pene cancunata, y mana, zapanquiskinapi, y mana, ni su chacacune, atacao, chechos manacanta, y mana, comparu se quima, arti bazu, chechos manacanta, y ay ay ay, comparu se quima, y eso es lo. ¡Beneca, beneca! ¡Beneca! ¡Hispánica, guanqui! ¡Shakey! ¡Beneco, ya tochu! ¡Jualito! ¡Hawaii, si a guanqui! ¡Claro pues! ¡Beneca, beneca! ¡Hispánica, guanqui! ¡Jualita! ¡Beneco, ya tochu! ¡Sosé! ¡Hawaii, si a guanqui! ¡Jualita! En Pucalpa, Mateo Fernando Condor y Casa En Pomacanchi, José Pachino Zuma Y esposa Elena Alicia Zuta, en Puerto Maldonado Y nuestros amigos Desprezo el turismo real Siempre recoliendo por las rutas del Jusco ¡Ares Mamani! ¡Edgar Mamani! ¡Geronimo Kiss de Wicca! A ti te habían dicho ¿Qué cosa? Familia huaracha ¿Por qué te emborrachas? ¿Dónde? Con las cucarachas ¿Por qué te emborrachas? ¿Con las cucarachas? ¿Eso, eso? ¿Por qué te emborrachas? Con tus amigas ¡Ay, ay, ay! Vieja muy vieja ¡Leguita! Esa dentadura ¡Eso sí! Los glutos huevos ¿Como tubo? No sirven pa' nada ¡Argazo! Vieja muy vieja ¿Qué pasa? Esa dentadura Los glutos huevos ¿Qué reyes? No sirven pa' nada ¡Eso no! Soy de la tapas Amiguita un pan Amiguita un pan Amiguita un pan Amiguita un pan Cachariqui nacho Así que ya sabes Cuidado de este caneño Cuidado nomás Que vengan llorando Con tus pollitos ¡Ay! Así que esta es Albertita Chiquita Tú conmigo Yo conmigo Toda la noche Solterita Y mañana Me dirá mi suegra Mi suegro Buscar a Madrid Para hacernos casar Y nos ponemos a bailar Con la Dinastía Chihuahua Los más 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 Chibonitos De la Bancurria Tú el Fuego Estudios Desde el Busco No te olvides de mí No te olvides de mí Pero que tal es versos Con melodías del amor ¡Wilfredito! ¡El Chibonito del Amor! ¡Tocando y cantando! ¡Ayer Rolly! ¡Con amor! ¡Escucha! Amiga, estudiante Colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo Para irme lejos de aquí Todo lo que pasamos En mi mente quedará Solo le daré recuerdos Recuerdos que no volverán ¡Cuántos recuerdos! ¡Ay, mi linda! ¡Es colegiala! ¡Amor, ves colegiala! ¡Amor sincero! ¡Que vices! ¡Carina Azuta! ¡Que baile, que baile! ¡Que goce, que goce! ¡Girondo, girondo, girondo! ¡Esa pochuelita! Amiga, estudiante Colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo Para irme lejos de aquí Ahora por qué te alejas Y me dejas llorando Si yo te amaba con el alma Con todita el corazón ¡Mamá, chibonita, mamá! ¡Que lo sabías! ¡Que lo sabías! ¡Que lo sabías! ¡Que lo sabías! Amiga, estudiante Colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo Para irme lejos de aquí Ahora por qué te alejas Si me dejas llorando Si yo te amaba con el alma Con todito el corazón ¡Vamos, chibonita, mamá! ¡Vamos! Para mis hermanos Fabián, Abel Chobelito, el tigre de la baturra Mi hermanita Roxana Abelada, gozar Siempre lo llevaré mi corazón Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Esos dos besos tan dulces nunca nunca olvidaré Eres mi niña bonita, la razón de mi existir Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Ahora por qué te alejas, me dejas llorando Si yo te amaba con el alma, con todito el corazón Te amaba, te quería, porquería Nunca, nunca, nunca te olvidaré Linda colegiala, amor de mi vida Nunca, nunca, nunca te olvidaré Linda colegiala, amor de mi vida Ay, 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 buen Kicherroli No sé qué hacer con mi colegiala Me dice que me voy Me está dejando sufriendo y llorando Ay, 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 Roli No te preocupes Ven cámelo a mis manos Conmigo va a aprender cosas buenas Porque este caneño Es benigno para las pensioneras Eso Nos vemos en el próximo próximo time No sé qué hacer con mi colegiala Y nos vemos en el próximo niño